Música Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a un lugar no nos queda tan lejos, de acá Villa del Parque, para ser más exacto, nosotros estamos recoletos, no vamos a ir a Villa del Parque y nos vamos a ir a un lugar donde nos aconsejaron que se llama El Antojo, es un bodegón ¿Sí? Un bodegón donde supuestamente Está la mejor milanesa de Buenos Aires La mejor milanesa de Buenos Aires Así es, dicen que es la mejor milanesa de Buenos Aires Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ir a comprobar si es verdad que está la mejor milanesa de Buenos Aires Así que nada, bueno, nos vamos a ir hacia allá Tiene buenos comentarios Tiene buenos comentarios y malos comentarios Así que bueno, nada, vamos a ver que es verdad y que no Si realmente esos comentarios son valios, tanto de lo bueno como de lo malo Pero bueno, nos vamos hacia allá Tenemos que tomarnos el tren y bueno, viajar hasta Villa del Parque A ver que es con lo que nos encontramos y les vamos a ir mostrando a ustedes Vamos hacia allá, estamos en el hotel, salimos Bye bye Hemos salido del Antojo de Comar Para que ustedes lo vean Aquí en Villa del Parque Miren toda la gente que había afuera, ¿no? Impresionante, bueno, por cuestiones de respeto Por la cantidad de gente que había afuera Este, y adentro comiendo No firmamos, todavía mucha gente Pero hoy les vamos a demostrar un poquito Lo que es realmente la comida aquí Nuestra opinión de este lugar Que la verdad Ya vamos a ir diciendo que la verdad que Este, vale la pena El Antojo, Villa del Parque Bueno gente, íbamos a dar una opinión De lo que fue nuestra visita a este bodegón El Antojo Ubicado en Villa del Parque La verdad que, como habíamos dicho en el video No queríamos, digamos, grabar adentro comiendo Por la cantidad de gente que había No queríamos incomodar a nadie Bueno, en cuestión de la comida La verdad que es muy buena Una milanesa realmente exquisita De carne Que lo podés cortar realmente Solamente con el tenedor ¿Sí? Una carne tierna Muy buena Muy buena Nosotros hemos pedido con Efraín Dos sabores, Efra ¿Sí? Sí, mitad y mitad ¿Mita y mitad? Una La campeona y creo que la otra era Especial, creo que era No me acuerdo La milanesa era XXL La más grande Y como verán en la foto Es una milanesa que tranquilamente Pueden comer entre Cuatro o cinco personas seguros ¿Sí? Cuatro o cinco personas seguros Porque es realmente muy grande Bueno, cuestiones de comodidad Efraín puede decir que Sí, el lugar es limitado Por la gente que da No es que es chiquito Pero por la gente que da Ya que es muy famoso El lugar le queda chico Y bueno, hay mesas que están juntas Y tenés que comer con diferentes personas Exacto Pero después por todo lo demás Perfecto Prácticamente nos separa Nada de una mesa a la otra Es como que estás comiendo Con una persona que no conoces Ese sería, digamos El punto en contra Después para los que venimos afuera En este caso Que nosotros vinimos de Santa Fe Y no nos gusta Andar en auto Por la ciudad de Buenos Aires Nos manejamos siempre Subte, tren La verdad que es muy cómodo Porque el tren Nos deja en la estación Villa del Parque ¿Sí? Donde realmente cruzamos nomás Del otro lado Y ya tenemos el comedor El antojo Muy bueno Muy recomendable La verdad que la hemos pasado Muy muy bien Y nada Es muy recomendable Para que vayan El precio me pareció Un precio No lo vamos a decir Pero digo Un precio bastante Accesible Y por tener en cuenta Que comen Ya le digo Cuatro o cinco personas Tranquilamente Tranquilamente No puedo decir Que van a comer mal ¿Sí? Porque nosotros Dos Comimos De una manera Que ya no nos entraba más Y bueno Sobró todo lo que sobró Así que lo dejamos Con este video Que realmente Nos gustó el lugar Y muy recomendable